Hola, hola amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández. Una noche más, un nuevo recorrido. Hoy es domingo 26 de noviembre del 2023. Estoy por acá para presentarle el Changuí, la conga del barrio parrandero La Loma, Caibarín, en la costa centro-norte de Cuba, provincia de Vía Clara, de los pueblos del centro de Cuba más fuertes en Parranda, con dos barrios, La Loma y La Marina. Hoy le corresponde, cada domingo le corresponde a un barrio diferente, ya en víspera, a Las Parrandas, en diciembre, a rodear por las calles de Caibarín hasta el parque La Libertad de Caibarín. Y hoy les voy a presentar precisamente el recorrido de la conga, pero primero, este primer video que les voy a poner ahora va a ser un recorrido por el parque y calles antes de que llegue la conga al parque. Y después voy a hacer un segundo recorrido para que estén pendientes al parque. Así que, como siempre, les digo al comienzo de todos mis videos, acompáñenme y vamos para allá. Bueno, por aquí estoy, por la calle Máximo Gómez, la avenida 9 de Caibarín, esquina con falero en dirección al parque. Me voy dirigiendo ahora, como les mencioné en la presentación, día de la salida de Changüí, de la conga del barrio La Loma, o sea, barrio parrandero, La Loma de Caibarín. Quiero comenzar este video en la noche de hoy poniéndoles el parque de Caibarín, el parque central de Caibarín, antes de que llegue la conga. Máximo Gómez acá para la esquina Compadre Valera, Calle 10, una de las esquinas más céntricas de Caibarín, una de las esquinas del parque, precisamente esta es la esquina que corresponde a la salida de las carrozas en tiempo de parranda, a este barrio La Loma. Esquina del edificio El Liceo. Acá Dinos Pisa, Antigua Vicaria, pero más en antaño Peletería La Defensa. Por acá, desde el lateral del parque, el parque central de Caibarín, por Padre Varela. Padre Varela para allá, buscando la esquina con María Escobar. El Loma. Go checkout. Okay. Good. 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 una vuelta al parque en bicicleta antes de que llegue la conga el changüí tomar ahora por este lateral del parque correspondiente a la avenida 7 maría escobar precisamente acá hasta el frente del edificio del ayuntamiento la esquina de maría escobar con cuba esto por acá es cuba con máximo gome completando la vuelta por acá máximo gome nuevamente a la esquina compadre varela la calle 10 de caibarín con un centro de la esquina de maría calabona suavemente a la esquina de maría escobar con cuba la esquina de maría escobar con cuba está preparado para que se le guste, empiece a la esquina de maría escobar Padre Varela por acá de la esquina con Máximo Gómez enfocando ahora buscando para Céspedes la avenida 11 de Caibarín cuadra de la partida de la carroza del barrio Parrandero que le toca salir el Changuí hoy bueno, en el tiempo de Parranda miren la luna como está hoy Parrandale que le鹿 unas salas de perro Bueno, voy a voy a dirigirme por Padre Valera tomar césped de Jiménez que es el último recorrido que hace la conga cuando viene en dirección hacia el parque para ponerle también el momento ese de la conga arrollando como se le dice buscando su destino final acá en el parque donde le da una vuelta el changui esta es la esquina con céspedes aquí Padre Valera y céspedes los portales del antiguo Tencengo y Tienda Caracol una vista por Padre Valera un paneo como digo yo siempre hacia Máximo Gómez por donde he transitado ya estoy por acá por céspedes dejando atrás Padre Valera en sentido ahora falero que se hagan adoro la cabeza se hayagan que se hagan la cabeza y y céspedes con falero por acá y ya voy en dirección por acá por céspedes a la esquina con Jiménez y bueno ya la esquina acá del céspedes con Jiménez bueno realmente venía contra el tráfico ya aquí Jiménez doble sentido me voy a montar en la bicicleta Jiménez ahora en dirección a la esquina con calle Maceo ya dejando otra Maceo ahora voy por Jiménez en sentido goicuría este vídeo voy a tener que fraccionarlo en dos partes para poderle poner más detalles porque sé que se me va a hacer muy pesado para el internet Jiménez con goicuría por acá algo característico en Caibarín que las personas en esta calle por cuadra por barrio por donde siempre pasa la conga la esperan y se unen a la conga personas de este barrio y bueno quien la ve pasar Jiménez con un faife por acá Jiménez para Parrado y ya estoy cerca de la calle por donde debo doblar la conga que viene desde el barrio La Loma ya desde el parque La Guira por Alonso buscando Jiménez después céspedes para llegar a Padre Varela y a entrar al parque bueno ya estoy viendo faroles ahí en la esquina de de Alonso con Jiménez creo que la conga está estacionada ahí bueno está preparada la parte de de la entrada de la conga o sea lo que va adelante de la conga los faroles hay adornos acá con globos visitar y si también triciclos estos de motorina eléctricos adornados con globos Jiménez con Alonso por acá ya se sienten algunos fuegos artificiales por ahí parece que ya la conga viene avanzando bastante cerca bueno de otro ángulo acá a la esquina de Jiménez con Alonso por la parte de Alonso la mayoría de los pueblos del centro de Cuba tienen tradición de parranda bueno realmente la cuna de las parrandas en Cuba es Remedio nuestro pueblo vecino a 7 kilómetros San Juan de los Remedios el pueblo que le dio origen a este pueblo a Caibarín a este pueblo a Caibarín a este pueblo a Caibarín Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por las calles de Caibarín, barrio Parrandero de la Loma. Siempre pidiéndole que den like, que compartan, que comenten y que se suscriban al canal. Y como les digo al final de todos mis videos, ya ustedes lo saben, nos vemos pronto, prontísimo.